Yo supongo que ellos están provocando, a ver cuál es nuestra reacción, y no sólo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta que están ahí buscando la manera de parar la transformación. A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia.